Hola chicos y chicas de Youtube, este es un video llamado el diario de Draculaura Espero que les guste, que se suscriban y que comenten, gracias, bye Me levantare o si no llegare a tarde a la escuela Lo primero que me paso, más vergonzoso, fue la escuela saliendo del colegio, miren Hola Draculaura, como estas? Hola, como estas? Eso solo fue el principio, lo demás estuvo peor, véalo Hola, ah hola, ya nos vemos de nuevo Si, que bueno, entonces, oye te quería preguntar una cosa Bueno, si querias, no se si querias, podrías venir conmigo a un viaje a París Y yo te llevaría gratis, te lo prometo Ay, esta de lojo Si, ya lo se Bueno, como ya son vacaciones, mañana a las 8 te espero, ok? Ay, eh, bueno esta bien, no voy a decir a mis papás Bueno, te veo mañana, adios Y como me emocioné mucho, vean este video, por favor Mira mi maleta Eh, aunque esta muy grande, bueno, es lo mejor que me ha pasado en mi vida Entonces, voy a ir Ay, ya estoy muy emocionada Adios ¿Dónde está Claudine? Me dijo que la iba a ver Bueno, mejor me subo en el vuelo, tal vez esta allá Bueno, eh, por ahorita voy a subirme al vuelo, esperen Bueno, los asientos estaban muy bonitos Como ven Y aquí está mi maleta Espero llegar muy bien al paseo y no he visto a Claudine en ninguna parte Espero que la vea Ay, porque si no, me quedaré sin nada ¿Qué? Ay, bueno, veanlo Luego, vinieron Y no sé quién vino Y vino el oso pa'lante Que no habló tan ni nada ¿Vean esto? Hola ¿Qué dijiste? Y luego apareció una señora que... Miren qué pasó Buenas tardes, señores Ya, vamos a bajar Arreglen sus codazos y no las echaré al vacío Eh, señorita, ¿me puede indicar dónde están mis codazos? Eh, 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 está bien, le diré Están en el vacío Por la ventana de allá Pero, ¿por qué tira mis cosas? Yo no... Yo... Yo no le dije nada Ni... Ni la ofendí Ay, pues... No lo sé, usted Que no pone sus cosas en orden Adiós Por fin salí de ese avión ¿Ya vieron el miedo que tenía? ¡El miedo! ¡El miedo! Me quedé ¡Pasada! ¡Auch! Bueno, espero que les haya gustado este capítulo Y que se suscriban y que comenten Gracias Bye Y luego vamos a pasar el segundo capítulo del diario de Draculaura Gracias Besos Bye